hola amigos que tal ahí estamos bueno como veis acabamos de grabar un vídeo hace nada aquí en el mismo sitio y ahora como hacía muy buen día hemos dicho pues vamos también a utilizar un poquito el grave de radio control a que sí es muy grande 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 y bueno pues eso vamos a estar haciendo unos pocos de trucos vamos a ver los trucos que hace quizás no lo conozca que no comenzamos vamos a hacer todos los trucos posibles con este coche así que comenzamos primero el donut ahora otro truco y 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 ¡Suscríbete al canal!